¡Viva Jalisco! ¡Viva Jalisco! ¡Viva Jalisco! ¡Viva Jalisco! ¡Viva Jalisco con Guadaguría! ¡Viva Jalisco! ¡Viva Jalisco! Tú me quieres cabrón y yo te lo voy a herar Yo te quiero corazón por ti, lo voy a pescar Ahí tengo mi pinado, muy seguita de palmar Te doy este rago para poderme a pescar Camarón, pelo, tú quieres Camarón, pelo, bro Camarón, pelo, tú quieres Con tachita y con limón Tú me quieres Camarón, pelo, bro Camarón, pelo, tú quieres Con tachita y con limón